Alabamos al rey y cantamos a él Gran yo soy, tu reino nunca se acabará Alabamos al rey y cantamos a él Gran yo soy, tu reino nunca se acabará ¡Vamos! Alzo alabanzas a ti y veo tu gloria caer Señales y maravillas, tu reino está aquí Alzo alabanzas a ti y veo tu gloria caer Señales y maravillas, tu reino está aquí Está aquí ¡Vamos! Alabamos al rey y cantamos a él Gran yo soy, tu reino nunca se acabará ¡Vamos! Alabamos al rey y cantamos a él Gran yo soy, tu reino nunca se acabará ¡Vamos! Alzo alabanzas a ti y veo tu gloria caer Señales y maravillas, tu reino está aquí Alzo alabanzas a ti y veo tu gloria caer Señales y maravillas, tu reino está aquí Alzo alabanzas a ti y veo tu gloria caer Señales y maravillas, tu reino está aquí Alzo alabanzas a ti y veo tu gloria caer Señales y maravillas, tu reino está aquí ¡Vamos pueblo alabalo con todos sus seres esta mañana! Él es digno de alabar y exaltar ¡Oh Dios, eres digno! Reciben nuestra alabanzas ¡Hey! ¡Hey! Su reino está aquí Su reino está aquí Su reino está aquí Algo alabanzas a ti Y veo tu gloria a ti Señales y maravillas Su reino está aquí Algo alabanzas a ti Y veo tu gloria a ti Señales y maravillas Una vez más vuelvo a ti Algo alabanzas a ti Y veo tu gloria a ti Señales y maravillas Tu reino está aquí Algo alabanzas a ti Tu reino está aquí Señales y maravillas Tu reino está aquí Declaramos ven a tu reino En este lugar esta mañana Hey Sus manos arriba Vamos a preparar esta mófera Para acá Vete a fin de semana So con sus manos Con sus labios Vamos a declarar No olvidaré No olvidaré Prometiste que traerás Avivamiento Unidos estamos Parados en fe Porque hemos visto Avivamiento No olvidaré que prometiste Marías Avivamiento Avivamiento Unidos estamos Parados en fe Porque hemos visto Avivamiento 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 Y es para esta mañana que lo veo, lo tengo, lo esparciremos por el mundo entero, lo veo y lo tengo, lo esparciremos por el mundo entero, lo veo, lo esparciremos por el mundo entero. Y lo veo, lo veo, lo esparciremos por el mundo, ADIVA viento, ADIVA viento, ADIVA viento, ADIVA viento, ADIVA viento. Rayo de la pura de ese lugar Derramamiento de gloria, demostración de poder Llenando hoy nuestra casa y avivando mi ser Derramamiento de gloria, demostración de poder Llenando hoy nuestra casa y avivando mi ser Derramamiento de gloria, demostración de poder Llenando hoy nuestra casa y avivando mi ser Derramamiento de gloria, demostración de poder Llenando hoy nuestra casa y avivando mi ser Derramamiento de gloria No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. Vamos a cantar esto una vez más, créelo. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. Alguna vez hay que decirlo y declararlo para que tú ser lo pueda creer en fe. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. No pararé de alabarte y caro cantarte hasta que tú regreses por mi Jesús. ¿Quién sabe en este lugar que nosotros servimos a un Dios de lo imposible? Un Dios que es sobrenatural y que su gloria va a gastar aquí en la tierra como nunca antes No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero sus promesas y su fidelidad Su gloria incontenible es, su gloria indescriptible es, no hay nada que no pueda ser Voy a alabarle y exaltar su santo nombre Levantamos tus santos nombres Su poder incontenible es, su gloria indescriptible es, no hay nada que no pueda ser Voy a alabarle y exaltar su santo nombre Su poder incontenible es, no hay nada que no pueda ser Voy a alabarle y exaltar su santo nombre Es el mismo ayer Hoy para siempre mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Es el mismo ayer Hoy para siempre mi Dios es un Dios de milagros Es el mismo ayer Hoy para siempre Creo de milagros Creo de milagros Creo de milagros Todo es posible Creo de milagros Creo de milagros Milagros Creo de milagros Creo de milagros Creo de milagros Creo de milagros Todo es posible Creo de milagros Creo en milagros, creo en milagros Creo en milagros, creo en milagros Creo en milagros, todo es posible Creo en milagros Creo en milagros, creo en milagros Creo en milagros, todo es posible Creo en milagros, creo en milagros Tiene milagros, todo es posible Tiene milagros, todo es posible Todo es posible No hay nada imposible para nuestro Dios No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero en sus promesas y su fidelidad No hay nada imposible para nuestro Dios Yo espero en sus promesas y su fidelidad Estamos aquí esperando por ti Rey